No he muerto No he muerto Le pico por aquí, le pico por el lado Voy a caer aquí en la pantalla Algo muy bajito tío, eso y yo nada de Yo caigo en esta Va eh, duro esto Caí dos máquinas tú En el medio ha caído alguien Ah, unas vendas, que guay Caí dos máquinas eh Una a un tiro, una a un tiro La futbolista amarilla Te voy a matar, va Carlos Échate a un tiro Tengo un mini para alguien Si me lo das ya, bien, vamos Vente, vente, si puede Pero tiene que ser ya tío Tengo los que de 50 Estoy yendo Vente, vente aquí atrás, aquí atrás Estoy yendo por la máquina eh Una ya no han pillado la azul eh Eh, AR no hay por ahí, suelta tío Tengo yo AK ¿De sobra? No Vamos a puskearle, no? Tío, es que... Están aquí No lo sé, no sé quién ha tirado eso ¿Quién ha tirado eso? Yo no Están aquí, están aquí Es que están en high, no deberíais de ir tío Ahí tan... 70 a la... caballero... La dama roja Por la puta, ¿qué hace aquí, loco? 70 a la dama roja Que no has pillado, que no has pillado eh Me viene eh No he muerto La dama roja La dama roja Lo pico por aquí, le pico por el lado Qué bueno tío Más gente, hay más gente Sí Cubre, cubre, cubre Cúbreme Cubro, cubro No he muerto 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 Eh... tomar, tomar No te dejo aquí esto ¿Qué es? Yo he pillado la corredera Yo también, creo que voy a pillar corredera Bueno, no, 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 no Llevo a acá, no, no, no Nice Muy buena Buenas, chavales Buah, casi le tengo mucha a tú ¿Un peña aquí? Sí, sí, allí, allí, allí Sí, allí, allí Ah, no, que se ha curado y se ha ido Vale, vale Si nos cierra aquí, dale Eh, de zona, allí, allí Te tiraron ahí, tú ¿De dónde, dónde? Ahí hay que venir Lo ha marcado, lo ha marcado Allí, allí Están viniendo por esa zona Se han puesto aquí a nuestro lado, eh Spamea, spamea Tres Blanco, 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 blanco Blanco, blanco, blanco ¿De dónde, dónde, dónde? Aquí Vamos, vamos, vamos Sigue, sigue allí, sigue allí ¿Buena? Si es heavy, pilladlo, tío Yo lo llevo, yo lo llevo, eh Lo llevo Eh, no puedo, puedo llevar más smoke si llevo 5 Vale, pues ya está, vámonos Eh, tengo launchpad ¿Queréis que tiremos si no nos la jugamos? No, 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 no No hace falta, no hace falta Bueno, voy 999, 600, 600 Hay que guardar el launchpad para la siguiente zona, eh Para la más adelante Launchpad siguiente zona, ahora mismo rotamos Vamos a rotar, vamos a rotar Vamos a rotar, vamos a rotar Ah, sí, sí, rotamos, rotamos, vamos Va Viña volando, eh, pero tú darte No sé si solamos, vamos, cuando estamos en zona Un par de cubos y ya está Ya, estarás aquí ¿Ya? ¿Ahí? Bueno Sí Ya estoy posicionado Bro, pero es que te posicionas Tó lejos de nosotros Cielo, cielo Gente volando, eh No nos vea, loco Mira, ahí, 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 ahí Por dentro una bola Ahí, 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 ahí 500 balas de fusil llevo, eh Blanco, 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 blanco Aquí, aquí, aquí Me he reventado 20 blancos Buenas 30 headshots, blanco, sí, blanco Ahí arriba le he metido 60 escudos, eh 60 escudos El árbol, el árbol, quitad el árbol Vale, ya ¿Cuántas balas lleves de AR? 30 escudos, uno de debajo Yo llevo 100 balas de AR, eh 100, yo llevo 400 Buah, suéltanos ahora Dejad, 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 dejad Dejad, dejad, dejad Dejad, dejad Y ahí toma ¿Y de Max? ¿Y de Max? ¿Cómo vais? 999, 487 y 599 Eh... 7 y 36 Han tirado en indirecto tormenta Pegad, pegad, indirecto tormenta Ahí, eh ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Lo tiro? No, no, que han tirado Esperamos, que si tiras otro ¿Alguien me tira algo de Max? ¿Qué quieres que te tire? Eh... un ladrillo o lo que sea Madera tengo Espera Toma, te tiro a mitad de metal ¿Lo tiras tú? Vale Eh... Se ha caído posicionado uno con... ¿Muerto? Buenísima Han disparado de... Han disparado de... ¿Tenéis algo de escudo? ¿De Vixil o algo? Vixil, yo tengo Vixil, toma Bájate Te lo suelto, eh ¿Pero estamos andando esta? Que como... Eh... ¿Tenéis hueco para llevarnos? No, ¿no? Sí ¿Tenéis un hueco para llevar un humo? Sí Déjame los minis, déjame los minis Bueno, la venda mismo, da igual Tira el humo, tira el humo Pilla, de partidos uno cada uno Uno cada uno Toma Dejo... Toma ¿Quién tiene el humo, el humo? Un humo Pilla, pilla, pilla Pilla Ah, pero que ya... ¿Ya lo habéis pillado o...? Sí Vale, vamos, let's ¡No! Fuck Tira, tira, tira No me ha de llegar boneros, eh Estoy bien, estoy bien, estoy bien yo Estoy con vosotros, eh Estoy con vosotros Estoy contigo expósito Vale Eh, yo creo que me va a subir un piso más Ahí, 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 ahí Me va a subir un piso más Marca, marca Aquí Tomear ahí, tomear ahí Blul La espalda, tío Muerto, muerto, muerto Toca Me han picado por la espalda, tío Me vieron la zona para atrás, tío Eso ahí no llega, ¿no? Tienes ahí atrás de LED, ten cuidado Cuidado, 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 cuidado No... ¿Tienes launch aún, Carlos? Sí Mira juntos y ponernos... Intenta llegar a él, intenta llegar a él Es de aquí, tú Vente, vente Ponlo por aquí, ponlo por aquí Espera, espera ¡Vamos! Ponlo, ponlo, ponlo Me van a reventar los dais, es lo malo, pero bueno Uff, vale, no No, no pasa nada Me han reventado, tío Me he hecho poti, eh ¿Tienes minis? No sé, pero estoy pillando, estoy pillando high Vale, vale, vale Le subía el high, eh Sigue subiendo, sigue subiendo Tío, estaba súper mal, eh Carlos, ¿te puedes juntar? Carlos, ¿te puedes juntar? No, 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 estoy... estoy muy arriba, tío Ya Un tal de arriba tuyo WTF, tío 150 le he quitado Tío, ¿cómo se ha metido este pavo? Sí, se me han picado... Qué buena Valcarota flying, eh Ese pavo está con un toque Si puedes, subo un pelín más, tío Tengo que caer Para que te doy tiempo... para que te doy tiempo a tirarte el humo, si... si te tiran Vale, creo que ya está No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Sigue tratando la zona para aquí, tío Sí, sigue soltrativo muy bajo No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no ¡Suscríbete al canal!